Bienvenidos gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto tan bonito que hemos dado en llamar Bitácora de Ruta, con el culo borro. En esta ocasión en particular nos estamos yendo al Volcán Lanín, sí, bienvenidos a Julín de los Andes, nos vamos a ir al Volcán Lanín con Santiago, otro matero que anda dando vuelta por allá, ya lo van a... En cualquier momento me come la cámara, pero todavía no. Vamos a hacer la recorrida hasta el Volcán Lanín y el lago Chulafken, si lo estoy mal, ya lo vamos a poner bien, tranquilos. El día tiene que ser largo, es la idea que sea largo. Es temprano, estamos a 10 y 11, perdón, 10 y 40, sí, no nos levantamos temprano. Pero vamos a llegar, tranquilos, a Rocco lo tenemos que dejar. Cariñoso Rocco. Bueno, nos vamos de motorrefugio a Me, pero volveremos, prontito, y ustedes, nos vemos en la ruta. Tenemos unos cuantos motoros acá, eh. Unos cuantos, cuantos, alguno que otro conocido, alguno que otro desconocido. Ya, ya dejaremos la ruta acá. Bueno, como les había dicho, estamos dando vueltas a... Mirá, una veja negra, una hermanita. Es la misma, pero con muchísimos menos kilómetros, claramente. Eh, como les había dicho, estamos rodando con alguien, ¿con quién? Facundo. Un gustazo, mi hermano. Facundo, eh... Toma, me importa. Pará, porque había un tema, este era tu nombre, porque lo venía cantando recién. ¿El que salió en la casa? Sí. ¡Santiago! ¡Santiago, querido! Ahí está. ¡Santiago! Él es Santiago. Bueno, saben que soy horrible con los nombres. Santiago nos va a acompañar todo el día, vamos a dar una vuelta por Lanín. Pero primero, mirá qué diferencia hasta tapizado original tiene, eh. La diferencia es... Y la veja tuvo mejores días, ya lo sabemos. Esto tiene 10.800 kilómetros, está impecable, chicos. La diferencia entre una moto cuidada y una moto de viaje, ¿no? Bueno. Vamos a hacer un poquito de ruta. ¿Dónde nos queda? Miren. ¡Pero esa puntita de allá, chiquitita! ¡Ese es el Volcán Lanín! Hasta allá estamos yendo. Vamos a hacer rutada, chicos. Música Bueno. Estamos yendo al Volcán Lanín, ya lo saben. En cualquier momento vamos a ver la puntita de Lanín. No sé por dónde, pero la vamos a ver. Y estamos yendo por esa carretera muy bonita, la verdad. ¿Por qué carretera no? ¡Qué internacional que te volviste, Juan! Estamos yendo por esta ruta muy bonita. Demasiado bonita. Ey, Neuquén. Muy bien, eh. Y todavía me falta una de las partes más lindas, eh. Mirá abajo el río que hay. ¡Oh! Mirá abajo. ¡Oh! ¡Mirá eso! ¡Mirá ese río, por Dios! Bueno. Esto tiene pinta de que vamos a pasar un día interesante. Ahí adelante, Santiago. ¡Santiago, querido! Nos acompaña. Mientras estamos haciendo esta ruta hermosa. Hermosísima. Les cuento lo siguiente. El casco, no es que chico, pero... ¡Guau, guau, 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 guau! Pero tampoco es demasiado grande, que digamos. Y va apretado. Tengo puesto... ¡Guau! No se puede así, muchachos, eh. Tengo puesto el pañuelo atrás en la cabeza. Y me está apretando más todavía la cabeza. El casco. Tengo la pera así. ¡Tah! Pero bueno. Disfrutemos de esto, que es hermoso. ¡Ahí está! ¡Ese es el volcán Alin, chicos! ¡Hasta allá! No vamos a ir arriba, eh. Pero tampoco vamos a ir demasiado lejos. Acá por lo que se ve abajo, hay un club náutico. Un camping. Algo no demasiado lejano. Hay una hermosísima compuerta y represa. Que debe controlar el agua que llega a Junín de los Andes. Mientras vemos también ahí, a lo lejos, que están haciendo bastantes trabajos. La ruta... Había algunas partes de la calzada con conos, con señalización. Y ahí encontramos otro pedacito más. Vemos gente trabajando. Sí, 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 sí. Vamos a tener que ir con un poquito más de precaución. ¿Qué tenemos para hacer allá, en ese hermosísimo volcán que vemos de enfrente? Hay un montón de senderos, lugares, miradores para ir. Y está también abajo, que si no estoy mal, lo vamos a ver. El lago Huechu-Lafken. Recordemos una cosa, muchachos. Si tengo problemas para acordarme el nombre de Santiago y tengo que tener una canción en la cabeza. Imaginen con el nombre Huechu-Lafken. Tranquilamente se puede llamar Caruso Lombardi, el lago. Y yo te voy a estar diciendo Huechu-Lafken. Pero bueno. Dato importante para tener en cuenta. Hoy va a ser un día precioso. Estamos yendo literalmente como norte. De hecho, noroeste. Derecho al volcán Lanín. Que es ese conito hermoso blanco que vemos allá. Dato importante a tener en cuenta. No hace frío. Pero, si se dan cuenta, eso está todo nevado. Y hay nieves ahí arriba del volcán que son eternas, que están siempre nevadas. Que no se derrite la nieve. Bien. Yo estoy en Remero Abuso y la camperita está de Neoprem. Nada más. Hoy el día pronostica cerca de 30 grados. Hoy sí es un bonito día de verano. Casi de verano. Estamos en noviembre. Así que espero que no se ponga demasiado frío. Porque si no, se va a poner muy interesante la tarde. De vuelta. Es temprano. No es tan tarde. Así que es probable que pueda mejorar todavía un poquito más el tiempo. Está fresco para andar en moto. Veremos cómo se porta esto. Por lo pronto, miren el norte que tenemos. Vamos, eh. La verdad, Neuquén, te venís portando muy bien. Muy, muy, muy bien. Bueno. Acá empieza el momento donde nos preguntamos dónde estamos. Dice, cartel máxima de velocidad, 20 kilómetros por hora. Bien. Perfecto. Por ahí ya tenemos un senderito. A 500 metros. Ingreso nacional al Parque Lalit. ¡Ah, bueno! ¡Miren lo que es eso! La vista que tenemos. El lugar al que trajimos, chicos. ¡Ja, ja, 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 ja! Centro de informes, un kilómetro. A ver. Esto no lo vamos a hacer todos los días. Así que vamos a ir despacito. Vamos a ir disfrutándolo. Río Chimehuin. Río Chimehuin. A ver. ¡No! 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 ¡Miren esto! ¡No! 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 ¡Miren! ¡Miren el agua abajo! ¡Miren el agua abajo! ¡Les tengo que mostrar cómo está el agua! ¡Miren! 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 ¡Hola, pescadores! ¡Saludos! ¡Está muy ocupado! ¡Está lindo el río! ¡Sí! ¡Está lindo! ¡Miren el fondo! ¡Qué hermoso lugar! ¡Más o menos! ¡¿No?! ¡Salti! ¡Más o menos! ¡¿No?! ¡Miren el fondo! Acordemos que el agua este debe tener 25 grados bajo cero, ¿no? Pero me re mil tiraría acá. ¡Bueno! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar, roco! Señoras, señores. Entonces, niños y niñas de la juventud, bienvenidos al Parque Nacional Lanín. Mirá esto, hermano. Mira esto, por favor. No, 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 no puede ser así. No puede ser tan bonito, no. Mirá esto. ¿Qué le ocurre? Y de acá estoy viendo las piedras de la orilla. 500 metros, sala de informe. 500 metros, con acceso. Tuqui, hay que ponerse en el Parque Lanín. Miren la casita que tenemos acá. Bueno, ahí donde está todo ese barullerío de conos, eso debe ser... Esperá que nos vamos a abrir esto. Ahora sí, tenemos vida. Ahí donde está el barullerío ese de conos debe ser el acceso al parque. Vamos a averiguar, a ver. Supuestamente no es cara la entrada. Vamos a ver. Seccional, Wechulafken. Wechulafken. Bueno, a ver. Pare, no sea tonto y pare. Bienvenido, cobro de acceso. Entra, vamos a dejar acá y después veremos qué anda. ¿Qué les parece? Dos aclaraciones a tener en cuenta, muchachos. Primero, todo el piso es arenita. Así que con los kilos de la oveja vamos a ver cómo se nos complica. Y segundo, síntro ha quemado. Algo no está andando bien. Lo vamos a chequear. Vamos a apagar la entrada, si es que podemos apagarla. Parque Nacional de NIM. Bueno, tenemos que pagar el ingreso. Hay que ponerse, como dirían. Lo bueno es que al ser un parque nacional, primero que nada lo que tenés es belleza por todos lados y segundo es un precio muy accesible. Acá Pablo, que es el cuidador acá de adentro, nos dijo que vale 1500 pesos la entrada. Bastante barato, la verdad. Permiso. Bueno, Parque Nacional de NIM. Evite incendios, apague bien su fogón y su cigarrillo, no sea goma. Y teniendo semejante lugar, la verdad que está muy bien, que lo digan. Qué hermoso el lugar, che. Muy bonito. Por lo que nos dijeron ahí en informes, tenemos muchísimas cosas para hacer, muchísimos lugares para ver. Así que esto promete ser un día muy bonito. Miren este lugar, ¿no? Imposible que no se te vaya la vista. Y la otra cosa es que es un lugar muy grande. Tenés kilómetros hasta un camping, kilómetros hasta un centro de informes, kilómetros hasta gendarmería. Es grande, es realmente grande. Yo no voy a hacer noche acá, no voy a acampar, pero Santiago sí. Así que bueno, va a tener una noche bastante interesante, durmiendo a falditas del lanín. ¿Querés que sigamos? ¿Querés que se apunta a vos? A ver si encontrar algo que te gusta. Me encantaría poder enviarles el olor que hay acá. Porque se huele... Como a eucalipto, como a menta, como a... Bueno, como a todo lo que hay acá, obviamente. A Patagonia se huele. ¡Qué lindo! ¡Carajo! ¡Qué bonito lugar! El Parque Nacional Lanín tiene en su interior unos cuantos campings donde vos podés acampar. Como cuando estuvimos en... En el Palmar, ¿recuerdan? Ah, bueno. Como cuando estuvimos en el Palmar, que había un camping adentro del Palmar. Bueno, algo bastante similar a eso. En este caso en particular, hacer un lugar feo, por lo que se ve claramente. Miren lo que es esto. Y tan, tan grande. No me puedo concentrar, muchachos. Al ser un lugar tan grande, tiene un montón de camping desparramados por todos lados. Generalmente, a las orillas del lago Huechu-Lafken. Espero lo esté pronunciando bien, porque si no, un residente de acá se va a acordar de mi madre como poco. Hay muchas especies de animales acá. Muchas. Hay mucha fauna suelta. Por eso es que hay que andar tranquilo. Al margen de que no es un lugar para correr picadas. Esto es para pasear, para disfrutar, para llenarte los ojos de naturaleza. La verdad, ovejita, no te pongas mal, no te enojes. Tengo muchas ganas de dejar la moto y caminar por acá. Porque se nota la lengua que es un lugar hermoso. Estamos subiendo, y bastante. Así que se empieza a poner un poquito más fresco. Lo que se ve a los costados, gente. Qué bonito. Qué bonito. Por favor. Se empieza a sentir frío. Empieza a estar bastante frío. Y lo siento en los pies. Eso te dice que estamos alto. Acabo de prender el navegador para eso, para ver qué tan alto estamos. Estamos subiendo. Ahí está el cartelto que dice animales sueltos, reduzca la velocidad, no se apago. ¡Mira esto, hermano! Qué hermoso lugar. Por favor. Estamos a mil metros de altura ya. Y seguimos. Mil cuarenta. Mil cuarenta y cinco. Esto sigue subiendo. Miren esto. Miren esto. Qué hermosura, por favor. Ah, no. Lo que se ve para atrás. Y me gustaría, me gustaría hacer noche acá. Parece que va a ser un día ideal para recorrer y conocer el Parque Nacional de Arín. El cartelito aquí atrás decía precaución, camino sinuoso. Me parece que tan, tan desacertado no estaba. Ah, pero se hizo asfalto esto. No, no, no. Lo que sí, ahora estamos bajando considerablemente. Hay unas vistas a todos los lados. La verdad, un sueño. Miren, 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 miren. Ahí va la ruta. ¿La ven? Ah, vamos por ahí abajo. Ah, bueno, 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 bueno. Esto se pone interesante, parece. Mucha piedra suelta. Ripio. No complicado, para nada complicado. Se me están destaponando los oídos. No quiere decir que estamos bajando. Por ahí veníamos recién y sigue el caracolito para abajo. Wow, mirá, mirá eso. Mirá eso. ¿Cómo se ven acampando ahí? Levantando ahí, puh, carpita. Tranqui. Hacerte un desayuno acá a la mañana no estaría nada mal, te digo. Bueno, ¿qué le juego? Que atrás de esto tenemos el paisaje. A ver. No, te digo. Mira este lugar. Mirá, 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 mirá. Mirá eso, mirá eso. El lugar es un sueño, ¿eh? Es un sueño, es un bosque precioso. Es muy bonito. Mirá, mirá cómo sigue camino, mirá. Mirá para arriba. No, ese lugar es de mentira, loco. Dios. Qué bonito, qué bonito. Bueno, acá tenemos un camping. Más o menos acampar con esta vista, te digo, ¿eh? No, mirá el lugar que hay para acampar ahí. Aquí. Ha, 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 ha. Qué lugar. Música 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 Bueno, acá con Julio Julio Gómez, también es Gómez, no me acuerdo el nombre ¿Cómo era la canción? Santiago querido Con Santiago querido Estamos yendo, mira esto Te explota la mente hermano Estamos yendo Una cascada En el medio era nada básicamente Pero es un sendero Nos hacemos los aventureros pero en realidad es Bastante transitado Mira esto Yo les puedo asegurar Que ni de cerca tramite la GoPro Lo que es esto, ni de cerca Es bestiar el vuelo Muy bonito, muy muy bonito Miren eso Tenemos un montón Y ya no hay batería No hay memoria, no hay nada Así que vamos a guardarnos para arriba Es mucho lo que subimos El está nuevo No hay nada Pero Venga al abierto conmigo Sale agua No hermano Si Si Jajaja Hay vida de este lado Y hay mucha agua Increible Música Por cosas como estas salimos a la ruta. Todo lo que es tomar mate acá, nos tiene precio. Una escala técnica, una pequeña escala técnica. No tengo memoria, no tengo batería, no tengo nada. La otra cámara se murió. ¿Pero quién te quita esto, loco? Gracias por estar ahí gente. Suscribite que me hace una mano gigante a seguir viajando. Bueno les quiero mostrar algo. ¿Dónde estamos? Es más o menos. Tenemos volcán la nina ahí atrás. Las dos motos que están. Ahí está la oveja. ¿Tiene nombre la tuya? ¿Eh? ¿Tiene nombre la moto tuya? ¿La colorada? ¿La colorada? La colorada. La oveja nena y la colorada. ¿Qué está ahí atrás? La colorada. ¿Pero qué es esto? Mirá. Esto es arena volcánica. Y tiene una sensación increíblemente placentera tener las manos. ¿Por qué arena volcánica? Porque estamos en una playita. Tranquila playita. Qué gana que tengo de cruzar esto a nado hermano. Bueno. Y aparte sucia el agua. Miren. Ah. Es un sueño este lugar. Es un sueño. Uy. Uy. Bueno. Y en este lugar tan feo. Es donde dividimos camino con Santiago querido. Uy. Se nos apagó la oveja. Ahí está. Santi sigue para el camping. Está demasiado cargado la oveja. Guarda. Guarda. Está bastante mojado esto. Ahora sí. Ahí va. Decíamos. Don Santi salimos a la... Vamos a ponernos la ruta. El caminito que tenemos acá en el Parque Nacional. Él encarga como para abajo nuevamente. Para donde estuvimos cerca de la cascada. Y nosotros ya encaramos para la salida. No es tarde pero... Tenemos otros compromisos. Tenemos que estar en otros lados. Ya no llego. Ya no llego a la mitad. En realidad. Pero qué voy a decir. Espérenme. Muchachos. Miren dónde estoy. Miren Lanín. Mirá. Qué sé yo. Yo los quiero a todos pero... Salí a viajar para ver este tipo de cosas. La verdad. Un lugar que es un sueño. Un lugar que es altísimamente recomendable. Ven que es todo negro. ¿No? La arena. Es porque es arena volcánica. Este lugar es un sueño. Y hay un millón de lugares para meterte y descubrir. Y redescubrir. Y volver a ver. Y sacás el celular. Así como lo tirás al aire tenés 20 fotos. Y 20 fotosas hermosas. Mirá. 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 Fotos increíbles. Sin saber nada de fotografía. Acá. Eh. Podés hacer cosas hermosas acá. Porque el lugar es hermoso. Es. El mérito es 100% del lugar. Nunca del fotógrafo acá. Bueno chicos. Empezamos a... A desandar nuestros pasos. A hacer la retirada. Tenemos lugares. Tenemos un montón de lugares. Igual. Antes de salir. Lugares que mientras veníamos para acá. Como es largo el camino hasta la cascada. Dije. Vamos a encargar derecho a la cascada. Llegamos al final. Y después deshacemos nuestros pasos. Porque no sabía que tanto nos podía llevar. De hecho. Están cayendo las 5 y 20 de la tarde. Entramos a las 11 de la mañana. Claramente. Es un lugar muy lindo para recorrer. Y del camino para allá. O sea. Para la salida. Casi ni paramos. Fue tirón, tirón, tirón. Desde que entramos acá. Hice 87 kilómetros. Perdón. 85. Porque tenía 2 kilómetros. Ya he hecho. O sea. Mucho se caminó hoy. Y... Estamos en el fondo. Todavía hay que salir. Eh. Hola. Si. Les presento una prima. De ustedes. Bueno. Ahí atrás va la ovejita negra. Otra más. Otra más allá. Ovejita. Vos creo que te tenés que quedar acá. Vos qué decís. No. No quiero. No quiero. No. Pero. Claramente era el lugar de las ovejas negras este. Voy en silencio porque lo que se ve. Mirá. Mirá esto, por favor. Habla por sí solo. ¿Qué crees que diga? ¿Qué crees que diga? Mirá esto. Y hay gente allá abajo en el agua. ¿Ves? ¿Ves? Qué impresionante, loco. Qué impresionante. Es muy, muy difícil ir contando el viaje. Porque estás... Abrumado. Mirás esto y no... Se te van las palabras. Estás literalmente abrumado. no, 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 vamos a ver eso vamos a sacar una fotito, vengan conmigo si cae y se da vuelta, no la levanto nunca más linda zaranda le pegué bueno, ya está, terminamos si, esto fue bastante violento básicamente, cuando salí del volcán Lanín quedé tan ensimismado con lo que veía que el 80% de los videos están en silencio porque no podía hablar, no podía entender lo que acababa de ver así que hasta me olvidé de hacer el cierre del capítulo mirá que interesante que fue la visita bueno, primero que nada abajo en descripción lo voy a dejar el Instagram de Santiago Santiago querido que de hecho está en esta misma ciudad donde estoy ahora donde estoy ahora, secreto ya se van a enterar en poquitos días síganlo a Santiago, fotógrafo fotógrafo de paisajes es increíble el laburo que hace de hecho algunas de las tomas de dron puntualmente la de la cascada son de él síganlo al loco este es muy bueno lo que hace Santiago y no mucho más ya estamos cerrando el capítulo hoy estoy en la casa de un amigo en breve se van a enterar donde estamos esperen un poquito falta la semana que viene chicos, se me cuida gracias por estar del otro lado suscríbanse ahí abajo le voy a dejar el botoncito al lado de suscribirse está el botoncito para unirse a la comunidad sí, porque te podés unir a la comunidad de Bitácora de Ruta una mensualidad chiquitita en pesos por mes y me ayudas a seguir viajando y si no, compartiendo el video hay mucho viento y hay mucho sol compartiendo un video con un amigo basta viento, por favor, te lo pido compartiendo el video con un amigo o con un enemigo me ayudas un montón nada más ya está básicamente es el cierre que no tiene cierre este listo, se cerró esto ya lo he hecho una vez en Instagram me parece la que no tiene cierre bueno, listo ya está, con eso estamos gente, suscríbanse a la Instagram toquen todos los botones que nos va a ayudar mucho gracias por estar del otro lado se me cuidan y si andan por Neuquén visiten el volcán de la Nima chao chao ¡Gracias!